Música Abrí los ojos que después de cada tropiezo pusieron luz en el camino oscuro Cada rasguño que al alma del niño la convirtió en maduro No siempre fui el más popular, no siempre fui el más aplaudido Con pesadumbre en la cara me retiraba sin haberlo conseguido Teniente de ganarte las canicas desde que eras bien chamaco Consciente de que el mundo no funciona por las líneas del zodiaco Hormigas luchando contra gigantes colosales Banales que carecen de argumentos racionales Y ahora ven párame, ya intenta detenerme y digo párame Que para mí sí, sabiduría es el tesoro que busco aquí Camino entre egos en la ciudad de los ciegos Donde montañas coquetean con los cielos Y el triunfo y la derrota saboreando las delicias producidas por sus celos Ya velos, llegar a este momento del viaje ya considera lo victoria Si le entras al debate mañana formarás parte de la historia Si de la historia, sí Bienvenidos a la urbe, colectivo de los sueños Por el camino del olvido al rincón de los secretos Los ancestros y los ancianos, los mendigos y los poetas Nuestro collage cotidiano, nuestra realidad Desde lo más alto de la luna hoy desciendo Préstame un momento pa' entrar en tu cerebelo Escribo solo el pensamiento productivo No participando en el abato colectivo de cerebros No puedo, y es que creo que al fin de todo Solo los reales venceremos Sigo en mi esfuerzo Y bajo de esta urbe, angelina, prendo mechas Pronto estallarán las dinamitas de conciencia Y tal vez lo sentirás Están acomodadas desde ley hasta el distrito federal Sí, porque mi gente ya lo espera Saben de mi mente, luchadora y progresista sin fronteras Que altera, siempre dedicado a dar las rimas más sinceras Redención con boca floja en el hip hop como colegas Bienvenidos a mi urbe Caminemos por sus calles Las arterias comunales en donde transita el olvido Son el paso obligado, el sendero sin sabores Esta es mi ciudad y es la tuya también Somos compañeros obreros en esta maquila de los sueños Gracias por ver el video